Todo lo que refiere a la Vía Jehová Los cielos y la tierra, los animales y la mar Todo lo que refiere a la Vía Jehová Los cielos y la tierra, los animales y la mar Alabar su grandeza y bondad Alabar su proeza y humildad Porque Él se despojó de su gloria celestial Y no le importó ser clavado en una cruz Siendo ricosito pobre para enriquecerme a mí Siendo grandecito pequeño para hacerme grande a mí Y es que no hay amor como el de Cristo Y es que no hay amor como el de Él Que del infierno ni el ave ni la muerte pudieron con su poder Y es que no hay amor como el de Él Que del infierno ni el ave ni la muerte pudieron con su poder El verbo que era Dios se hizo carne y nos amó El autor de la vida murió en una cruz Nos dio la libertad, nos dio amor y paz Nos hizo renacer para ser como Él Y reinaremos en la tierra junto con Él Nos dio la libertad, nos dio amor y paz Nos hizo renacer para ser como Él Y reinaremos en la tierra junto con Él Música Todo lo que refiere a la vida Jehová Los cielos y la tierra, los animales y la mar Todo lo que refiere a la vida Jehová Los cielos y la tierra, los animales y la mar Todo lo que refiere a la vida Jehová Los cielos y la tierra, los animales y la mar A la mar A la mar Los cielos y la tierra, los animales y la mar Todo lo que refiere a la tierra, los animales y la mar Todo lo que refiere a la tierra, los animales y la mar NCAA Todo lo que refiere a la tierra, los animales y la mar